El aire acondicionado de un automóvil está diseñado para enfriar el aire dentro del habitáculo del vehículo. Sin embargo, en algunas situaciones, puedes experimentar que el aire acondicionado sale caliente en lugar de frío. Aquí hay algunas posibles razones por las que esto puede ocurrir. 1. Ajustes incorrectos. Verifica que los controles del sistema de aire acondicionado estén configurados correctamente. Asegúrate de que la temperatura esté establecida en un nivel más bajo y que el modo de enfriamiento esté activado. 2. Motor sobrecalentado. Si el motor del automóvil se encuentra sobrecalentado, el sistema de aire acondicionado puede funcionar de manera ineficiente. El calor del motor puede transferirse al sistema de enfriamiento del aire acondicionado, lo que resulta en la salida de aire caliente. En este caso, es importante revisar el sistema de enfriamiento del motor y solucionar cualquier problema de sobrecalentamiento. 3. Fugas de refrigerante. El refrigerante es una sustancia crucial para el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Si hay una fuga en el sistema, puede haber una disminución de la presión del refrigerante, lo que afecta su capacidad para enfriar el aire. Esto puede resultar en la salida de aire caliente. Si sospechas que hay una fuga de refrigerante, es recomendable llevar el automóvil a un taller especializado para que lo revisen y reparen. 4. Problemas en el compresor. El compresor es el componente responsable de comprimir el refrigerante y enfriar el aire. Si el compresor está defectuoso o no funciona correctamente, el aire acondicionado puede generar aire caliente en lugar de frío. En este caso, será necesario llevar el automóvil a un taller para que un profesional especializado repare o reemplace el compresor si es necesario. Estas son solo algunas de las posibles razones por las que el aire acondicionado de un automóvil puede generar aire caliente. Si te gustó el video.